La Leyenda del Vino Oye, Rafa, ¿por qué siempre dejas que te humillen? Me molesta la gente que no es capaz de defenderse En vez de preguntarse qué decisión tomar, ¿por qué no se pregunta si es su destino o no? Toda mi vida he querido ser hermoso ¿Qué te pasa? Estás cambiado Claro que estoy cambiado, ahora tengo confianza de mí mismo ¿Pero te has puesto tan ególatra? No tienes respeto por nadie, se anda agarrando cualquier mina Hasta anda peleando afuera Es como si fuera una persona totalmente distinta Ahora todos me quieren Estaba puro perdiendo el tiempo contigo Cualquier persona haría lo que fuese por estar contigo Aprende a elegir a quien te conviene Ahora no hay nada que se interponga entre nosotros Yo no quería ser popular Yo quería sorprenderte a ti Pero es que ¿cómo? Me hizo una cosa y lo hace otra Vuelve a caer lo mismo Hola, ¿cómo te llamas? Emilia Oye, Emilia ¿Sabes que a ellos me preguntaron qué era la belleza? Y me dijeron tonto porque no puede decir nada más que tu nombre ¡Ay, güey, chiste rico! ¡Cóme de todo! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Gracias.